Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo del dragón dorado. En este caso os voy a presentar una caja, concretamente una caja de la serie de tortugas niñas. Esta que estáis viendo es una caja de estilo europeo, viene en inglés, creo que también en alemán me parece a mí, que he visto por atrás. Aquí veis el anagrama de tortugas ninjas, Focky concretamente, es una especie de nave o vehículo futurista. La caja está en muy buenas condiciones, aquí con un poco más de despectiva, veis el lateral, el siguiente lateral. Como veis la caja está bastante bien, procede de juguetería y efectivamente está en muy buenas condiciones. En la parte de atrás se especifica un poco más lo que es la pieza, esta concretamente es la que aparece en la caja y está fabricada en el año 1988. Se puede ver los títulos de crédito aquí y el idioma en el que viene es inglés y alemán, en este caso, como estáis viendo. Gracias. 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 Gracias.